Sé la mejor versión de ti mismo, sé feliz, mejora constantemente, que no te afecte en lo que hagan los demás, sigue tu propio camino, es hora de que te preocupes solo por ti. Estos mensajes que bien podrían pertenecer a la autoayuda o a la superación personal y a la espiritualidad contemporánea, no solo son mensajes enlatados que te vende tu gurú de confianza, sino que son consignas que determinan nuestra sociedad a día de hoy. En otras palabras, no es que estas consignas sean engañamobos, fáciles de creer, sino que en realidad ya estamos creyendo en ellas, forman parte de nosotros, aunque tú todavía no te lo creas. En esta serie de tres vídeos os voy a contar mi visión particular de la sociedad, y lo haré a través de tres autores que considero fundamentales para entender nuestro presente. Y hoy os traigo el primero, el francés Guille Lipovetsky y su crítica a la sociedad postmoderna. Una sociedad cuyo objetivo es quererte mucho, solo buscar juntarte con los que son idénticos a ti, surgen nuevos cultos al ego y al cuerpo, y nos despreocupamos por el futuro, viviendo lo que Lipovetsky terminó llamando la era del vacío. Comencemos por el principio. Guille afirma que hemos atravesado una primera revolución individualista, que llega de la mano de la nueva cultura de la modernidad. Después de esta revolución, se buscó sumergir al individuo en una serie de reglas uniformes, y perseguir las preferencias singulares o las diferencias individuales. Se valoraba la sumisión, la disciplina y el espíritu de abnegación. Sin embargo, durante los años 70, se empieza a hablar de la cultura postmodernista, y con ella llega la segunda revolución individualista, el personalismo. Y en estas estamos. Estamos en una época donde se cuestionan y se eliminan las reglas restrictivas del pasado. Ahora, el individuo no es una parte ínfima de la sociedad, sino que la sociedad se centra en la figura del individuo. Nace un nuevo concepto de autonomía. Ahora lo que cuenta son las decisiones personales, reflexivas y con el mínimo de coacciones. Nada de austeridad y el máximo de deseo. Surgen valores hedonistas, el respeto por las diferencias, el culto a la liberación personal y la expresión libre. Las consecuencias de esta revolución se pueden resumir en tres fenómenos. El hiperindividualismo, el narcisismo y la falta de sentido. Empecemos por el primero. ¿Qué es el hiperindividualismo? Es el individualismo llevado al extremo. Es comprender que lo único importante en esta vida eres tú. Y que debes de preocuparte por satisfacer tus deseos sin dejar que nada ni nadie te los anule. Es aspirar a ser 100% independiente de forma económica, social y sentimental. Pero en realidad tú esto ya lo sabes. Estás harto y ya has de escuchar en todos lados. Ah, ¿que no te acuerdas? Pues mira. Sin ningún género de dudas, el único compañero de vida vas a ser tú mismo. Lo más importante en tu vida tienes que ser tú. Todo sueño le llega a su día si tú estás dispuesto a labrarlo con amor, con paciencia, con disciplina y con dosis masivas de fe. Es esencial que te cuides. A lo primero que le tienes que poner atención es a ti. La diferencia entre la gente más exitosa y el resto es que no esperan ser entendidos. Te dediques tiempo de calidad. Mis locuras, wey, mis mamadas. Yo no necesito que me acepte nadie ni necesito que nadie me entienda. Yo ya entendí que el querer ser comprendido es de bajísima vibra. A lo primero que le tienes que dedicar tiempo es a ti. Que ensaches el día, que te ames, que te conozcas. Recursos a ti, afecto a ti, validación y aplauso a ti. Exacto, son los mismos mensajes de siempre que los tenemos ya hasta en la sopa. Y ya no hace falta que venga el gurú de turno para decirnoslo. Los encontramos realmente por todos lados. Así que ya sabes que estos mensajes no son para guiarte, para ser un sujeto de éxito. Te están definiendo para que seas un individuo hiperindividualista. A través del hiperindividualismo surgen nuevos cultos al cuerpo, a la salud, a la higiene, a la superación personal, al éxito, a la felicidad. Y a la misma vez tendemos al psicologismo. Lo psicologizamos todo. Todo depende de tu mente, de tus pensamientos, de tu actitud, de tu estado mental. Al punto de que surge toda una nueva mitología sobre el poder de la mente. Redefinimos el amor propio y lo usamos como una excusa para aislarnos o para descartar a los demás. O para buscar ese aislamiento con el discurso de que yo no necesito a nadie. Cosa que es un auténtico error, siempre vas a depender de alguien. Vivimos en era del autocuidado, del amor propio, de priorizarnos. Y esto está genial, pero que no se nos vaya de las manos. En general siento que todos hemos empezado a hablar un poco como si fuésemos psicólogos. El exceso de querer conocerse a uno mismo, de ser tu mejor versión. Versión que por cierto siempre coincide con la versión más bella, más exitosa, más productiva y más delgada. Que esto también puede ser peligroso. Si siempre piensas que existe una mejor versión de ti, nunca vas a ser suficiente. Y veo que a veces se usa el discurso de amor propio para ser egoísta. Hay una fina línea entre priorizarse y ser egoísta o no preocuparte por los demás. El hiperindividualismo también trae una pérdida del sentido de la identidad colectiva y del compromiso con proyectos comunes. Solo trabajo en mi proyecto, sea cual sea. Deteriorando así las relaciones de la comunidad y poniendo en peligro la solidaridad entre los ciudadanos. Y por supuesto, también afecta a las relaciones personales. Puesto que el sentimiento generalizado del nuevo sujeto hiperindividualista es la indiferencia. Todo me da igual y todos me dan igual. Por lo que las relaciones sociales y amorosas se van degradando. Pero bueno, vamos a ver, sí, 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 venga, todo lo que tú digas. Que el hiperindividualismo es muy malo y todo lo que tú quieras. Pero vivimos en un tiempo en el que seguimos teniendo fanáticos a punta pala. Tenemos fanáticos religiosos, tenemos sectas. Y la gente se siguen uniendo a causas políticas como son los nacionalismos o los movimientos sociales. ¿Cómo puede ser que en el momento en el que somos más individualistas sigamos teniendo este tipo de movimientos colectivos? Tranquilidad las masas. Bueno, las masas no. Pero Lipovetsky tiene esto en cuenta también. Ha llegado el momento de hablar del narcisismo. Si Prometeo o Fausto fueron los personajes mitológicos que definieron a la era moderna, el narciso que se busca a sí mismo y se ahoga en el lago es el reflejo de la era postmoderna. Y no es tanto como que todos nos hemos vuelto narcisistas como el que se contagió en resfriado. Es más bien el mensaje de trasfondo que hay en la sociedad, que espera que seas el protagonista de tu propia película. Y trates a los demás como personajes secundarios que te acompañan en tu arco particular o como antagonistas de tu aventura, dependiendo siempre de si te siguen la corriente o no. Es el culto al propio ego, a la imagen personal, que nos hace más superficiales, menos auténticos. Predomina un valor hedonista e impulsivo, valorando más lo inmediato que una satisfacción planificada a largo plazo. También trae problemas psicológicos derivados por esa presión por la imagen, obsesión por el propio cuerpo, inseguridades, ansiedad, depresión o trastornos alimenticios por intentar alcanzar unos estándares que, en la mayoría de las veces, son impostados. Otra área afectada es la comunicación. Y gracias a la proliferación de las redes sociales, todos somos libres de expresarnos. Todos expresamos, pero nadie escucha. Ya predomina más el hecho de comunicarse en sí, que el contenido de esta comunicación. La comunicación, la mitad de las veces, no tiene objetivo, porque el emisor es también el propio receptor. Esto no se trata de comunicar, sino de ti mismo comunicando. Es curioso, pero Bili Povesky publica su libro, La era del vacío, en 1983, y ya describía Tik Tok. En este narcisismo colectivo, sentimos la necesidad de juntarnos con otros que vemos como idénticos a nosotros. Así, el propio narcisismo se convierte en una medida de control social. Es más, así se conforman la mayoría de los grupos organizados ahora, desde los espirituales hasta los políticos. La acción conjunta no tiene un fin de trascendencia al propio individuo. Se hace por el propio interés del individuo. En parte también, porque se ha perdido ese miedo al castigo impuesto por un orden superior. Hago activismo para ser superior moralmente, participo en grupos políticos porque puedo medrar fácilmente, soy espiritual porque atraigo a personas inseguras de las que me puedo aprovechar, o estando rodeado de ellas, yo me siento más importante o más pleno, y si soy esa persona insegura, me uno a un grupo donde puedo recibir halagos y validación inmediata. Y ojo, no estoy diciendo que todo el mundo sea así, no estoy representando perfiles, no es la decisión personal, sino el submensaje de muchos comportamientos sociales que vemos día a día y que se refuerzan a través de los diferentes medios. No me refiero a ti, no te ofendas. Algunos ejemplos los encontramos en la cultura de la cancelación, las funas masivas en redes sociales, el señalamiento del que discrepa, el hecho de que haya cada vez más gente que ponga como condición para socializar que la otra persona siga o sea devoto de una ideología u otra. La cultura de la cancelación es inevitable, porque lo que resulta muy difícil es la cultura de la aceptación. Es más fácil ponerse de acuerdo en que es un mal político o un mal profesor o un mal padre en que es un buen padre. Eso se aplica también incluso para nuestros nuevos ídolos. Yo voy a seguir a mi nuevo líder hasta el final o hasta que diga algo que me moleste a mi ego y entonces ya lo desecho. Y así es como Lipovetsky explica cómo en nuestra ansia por seguir adorando nuestro ego nos juntamos en grupos sociales o nos entregamos a causas sociales o políticas. Pero ojo que queda un último punto. Y es que el trasfondo de todo carece de sentido. El sentido de la era del vacío está justamente en la falta de sentido de nuestro tiempo. Ya no hay un significado profundo de las cosas. Hay una sensación de que podemos vivir en el vacío, de que podemos vivir sin un objetivo ni sentido y que no pasa nada. Por eso, ante la falta de trascendencia en lo exterior, empezamos a buscar más trascendencia en uno mismo. El postmodernismo ha traído una revolución interior. El entusiasmo por el autoconocimiento y la realización personal. De ahí viene también el aumento de las técnicas de expresión. Aunque como hemos dicho anteriormente, así nos expresamos también hoy en día. Y justamente ese autoconocimiento sustituye la conciencia de clase. Y la conciencia narcisista sustituye la conciencia política. Pasamos de ser el homo politicus de la edad moderna al homo estéticos postmoderno, que busca ante todo la expresión personal. Pero como contraparte, con este acercamiento del sentido del yo, también nos estamos alejando de los grandes sistemas de sentido anteriores y también se pierde el sentido a las grandes finalidades sociales. Porque junto con el sentimiento de la indiferencia del que hablábamos antes, también surge el sentimiento de apatía sobre todas las cosas. Ya no es que todo nos da igual, sino que no nos despierta ningún tipo de emocionalidad, nada. Y esto trae consigo grandes desafíos, porque las instituciones que siempre hemos conocido, ahora están en crisis. Hemos redefinido el sentido de la familia o el matrimonio, se cuestiona o incluso se cambia el significado de símbolos religiosos y políticos. Está todo lleno de imágenes de vírgenes, santos, velas, colgantes de cruces, escenas bíblicas en general, episodios evangélicos. Salen muy, muy a menudo rezando con las manos. Eso es como un track de los traperos, ¿sabes? Es como un tropo. A veces salen hasta santiguándose. Fíjate lo que te digo. El sentido de la lucha social ahora es el sentido de hashtag yo luchando en lo social. Porque en el fondo esto no va de aquellos a los que defiendes, va de ti defendiéndoles a ellos. Anda, deja, que ya me ofendo yo, que tú no tienes ni puta idea. Eso sí que es una putada. Y el sentido de lo político en general ha cambiado también. Ya no se confía en las instituciones políticas. Y creo que sabemos por qué. Esta pérdida general del sentido de las cosas genera una sensación de que vamos a la deriva. La sociedad no parece tener un objetivo claro. El futuro no se proyecta. Nos dirigimos hacia la nada, hacia el vacío. Pues bonita distopía la que se nos ha quedado, ¿no? Es más apetecible vivir en el universo de Warhammer 40.000. Pero críticas aparte, este es el espíritu de nuestro tiempo. Esta visión individualista del mundo ha traído cosas positivas. Por ejemplo, sin entender la vida de esta manera, es imposible que movimientos sociales, como por ejemplo los defensores de los derechos de la mujer, los derechos civiles o los derechos LGTBI hubiesen podido prosperar. Pero lo que Lipovetsky expresa en su obra es una crítica. Y estos valores conducen también a ciertos desafíos sociales que ponen en peligro la convivencia y la cohesión de la sociedad. Estos valores son los que nos definen ahora, pero también son los que nos traen los problemas. Y es importante conocerlos para darle un poco más de sentido a nuestra realidad. Quizás así, nos sintamos menos vacíos. Os voy a enseñar una palabra nueva. Cronopatía. La obsesión por aprovechar el tiempo. Y si para ello debemos ir con prisas a todas partes, pues se hace. Todo sea por aprovechar esta vida, que solamente hay una. ¡Espierta, basura humana! ¡Buenos días, coño! Pero junto a la cronopatía nos encontramos a la gran mayoría de nosotros, que procrastinamos incluso a la hora de dormir. Todo sea por un capítulo más, un vídeo más, un nivel más. Estos son los hábitos que, según los grandes expertos del éxito, hacen que no seamos productivos. Que tenemos que eliminarlos para poder ser plenos. Aunque nadie nos ha dicho que quizás esa forma cuasi obsesiva de someternos al entretenimiento es quizás por una razón más alejada de la pereza. Puede que estos momentos los consideremos como nuestros, los únicos nuestros. Y por lo tanto, los quemamos como queremos. El resto del tiempo nos entregamos justo a los que los coach nos animan a practicar. El rendimiento. Por eso, en lugares como en China, donde un trabajador puede llegar a tener jornadas de 9 a 9 durante 6 días, surjan gestos como el desvelo por venganza. Es decir, retrasar lo máximo la hora de sueño y desvelarse voluntariamente. Esta es una respuesta simbólica del trabajador por ver que le han arrebatado toda su vida personal. Pero bueno, ¿cuándo nos hemos convertido en máquinas perfectas para trabajar? O peor aún, ¿cuándo nos hemos convertido en máquinas perfectas para la ociosidad? Y ya dije que iba a hablar de este tema. No dije nada de jeppistas. Y os podía hacer un adelanto de siguiente, pero es que en realidad... Estoy muy cansado. Vamos a ver la sociedad a través de los ojos de Byung-Chun Han. Y cómo definió lo que hoy conocemos como la sociedad del cansancio. En la modernidad, el ser humano se entendía como un sujeto revolucionario e ilustrado. Que iba a traer una utopía ideal basada en la inteligencia, el raciocinio y la ciencia. Sin embargo, después de dos guerras mundiales, la disolución de los grandes imperios y la llegada de la era del consumo y la hipercomunicación, el sujeto ha pasado a ser un mero consumista. Chul Han retoma los pensamientos de Michel Foucault para hablar de la sociedad disciplinaria. Una sociedad cuyas instituciones, desde las cárceles hasta los hospitales y pasando por las escuelas, estaban creadas para garantizar la productividad, establecer qué es lo normal y excluir lo distinto. El sujeto entendía que o era un amo que explotaba a otros o era un esclavo explotado por otros. Pero eso ya ha pasado. Ahora estamos en una sociedad positivista. Aniquilamos la negatividad. Ya no existe el régimen del no puedes, no debes. Ahora es si puedo, si debo. No hay límites. Si se puede, puedes llegar donde tú quieras. Y con el positivismo llega también la sociedad del rendimiento. El ser tu propio jefe, el trabajar para ti mismo, mantener unas metas que quizás nunca consigues alcanzar. De tal forma que no solamente eres amo de ti, sino también tu propio esclavo. Aunque seguimos teniendo las mismas instituciones que antes, ahora tenemos nuevas instituciones. Oficinas, grandes centros comerciales, gimnasios, que acompañan a esa sociedad del rendimiento. Ve al puto gimnasio. Ve al puto gimnasio. Ve al puto gimnasio. Ve al fucking puto gimnasio. De hecho, Jung Han ponía el ejemplo de los propios gimnasios, que invaden el espacio antes dedicado a la distensión y al divertimiento a través del ejercicio físico. En ellos ahora se habla de romper marcas, de llevar rutinas... Básicamente se incorpora una disciplina militar dentro del ámbito del ejercicio. Es la combinación perfecta entre el rendimiento y la autoexplotación, la motivación constante y la disciplina en un espacio que debería distendernos. Y ojo que esto no es una justificación para que ahora vayas y anules tu pase del gym para los próximos meses. Es el mensaje que se entrelee en muchas actitudes que se ven en estos ámbitos. Tú mismo puedes seguir yendo por mera diversión, por ejemplo, si tú quieres. Aumentan así ciertos trastornos y patologías. El déficit de atención, la hiperactividad, burnout, depresión, ansiedad, son consecuencias directas de querer poder y no poder. Nunca antes hubo tanta gente depresiva, pero nunca antes había tanto positivismo. Surge la autoayuda, las charlas motivacionales, los oradores espirituales, las energías positivas, las buenas vibras. Pero nunca antes había habido tanta desesperación y cansancio. Nos hemos convertido en un animal laborance. Esta es la definición de un sujeto con un ego tan subido que se cree su propio jefe, que es dueño de su destino, se cree libre para ejercer su trabajo, cree una marca personal y se siente realizado con ella. Pero en realidad lo que está haciendo es auto explotarse. Yo estuve trabajando pluriempleado, cobrando dos salarios desde ese 8 de enero de 2018 hasta el 13 de abril de 2019. Estuve un año y cuatro meses, con dos trabajos trabajando de 12 a 16 horas al día. Yo llegaba de trabajar a las 7 de la tarde, me levantaba a las 7 y media, 8 menos cuarto de la mañana, llegaba, entraba a trabajar al Madrid a las 9 y media, 10 y luego yo a las 6 de la tarde me volvía. Llegaba a las 6 y media, me comía un bocadillo y me ponía a trabajar. Estimeaba hasta las 10, cenaba y volvía a estimear hasta las 12 y media. Todo los días. Este nuevo sujeto no tiene tiempo para nada, pero no porque realmente tenga una agenda muy ocupada, sino porque termina temiéndole al espacio vacío. Al tener un mínimo de tiempo contemplativo, éste se juzga como desaprovechado. De ahí que hasta el ocio se traduzca también en esta nueva filosofía de desprendimiento. El ocio es como esa forma de rellenar los espacios vacíos, porque no somos capaces de estar sin hacer nada. Y repito que tú puedes tener tu propia concepción del ocio. No todos nos estamos comportando así. Existen ofertas de ocio de todo tipo, pero resulta que las más asequibles, los más populares, los más tomados por la masa, sí corresponden con este modelo. Lo importante aquí no está tanto en lo que haces o lo que no haces, sino el mensaje subyacente que recibimos por parte de los diferentes medios de la sociedad. Y está claro que a consecuencia de este mensaje habrá una gran cantidad de la población que termine comportándose así. Y en este punto tenemos que resaltar otro gran fenómeno de nuestros tiempos, la idealización del multitasking o la habilidad de hacer diferentes cosas al mismo tiempo. Por supuesto, esto se presenta como una forma de ser más productivo, pero también es otra forma de rellenar aún más con tareas el tiempo. Aunque nuestros antepasados necesitaban el multitasking para sobrevivir, justamente el avance de la cultura y de la civilización se pudo dar por todo lo contrario, por la concentración. Hay mucha gente que dice, no, pues en este momento histórico ser multitasker es bueno. Puedo estar en muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Tengo mi computadora, mi tele, mi iPad, mi celular, estoy tomando notas y estoy perdiendo atención a una canción y viendo pasar a la gente, estoy haciendo muchas cosas. Y al parecer, en este momento de la hiper productividad, eso es bueno, ¿no? Porque puedes estar al mismo tiempo revisando correos, llenando una tabla Excel, quedando bien con tu jefe. Y eso se ve como algo bueno, porque estás siendo una persona sumamente productiva. Ah, pero claro, lo que este estudio nos dice es que eso es muy malo para la capacidad intelectual. Y en este panorama, en esta combinación entre exceso de trabajo, exceso de expectativas, imposibilidad de decir que no, abundancia de motivación y de autoayuda y las infinitas posibilidades de poder proyectarte en una marca personal, dan como resultado a un sujeto de rendimiento constantemente cansado y que termina en un cuadro de depresión y no sabe por qué está deprimido. Pero tranquilo que hoy no vamos a irnos de una manera tan fatalista. ¿Qué propone Chul Han ante esta situación? Pues la primera clave es recordar que existe el no. No todo se puede, no siempre tienes por qué decir sí. Quiero que deis la bienvenida al sí en vuestras vidas, porque ella os responderá con otro sí. Cuando decimos sí a la vida, obtenemos lo imposible. Absorbemos todas las energías de la vida y expulsamos los desechos. No todo es positividad, debemos volver a recuperar la idea de que somos limitados, y no hay nada malo en eso. ¡Ha dicho que no! ¡Ha dicho que no! ¡Ha dicho que no! La segunda clave, separar lo distendido de lo disciplinario. Y a ver, no vamos a entender mal, la disciplina es necesaria, necesitas estudiar y trabajar. Son contextos donde se alcanza el éxito a través de la disciplina, pero cuando desplazas este tipo de esquema al divertimento, en realidad no tienes divertimento. Es confundir lo que debería de reintegrarnos y recrearnos con algo que debemos hacer. Aunque para ello debemos de tener en cuenta también la clave número tres. Darnos cuenta que la diversión es otro elemento que mantiene este sistema de autoexplotación y depresión. El mercado más grande del mundo es el mercado del espectáculo, del entretenimiento y de la diversión. Una diversión que la más de las veces busca desconectarnos más que recrearnos en ello. Apagar nuestro cerebro durante un tiempo más que buscar una forma de distendernos. Para Schulham, el sujeto debe de comprender que este tipo de diversión es también algo alienante. La tarea consistiría en reconsiderar cómo nos tomamos esta diversión. Porque paradójicamente, un tiempo que debería de hacernos descansar, no nos hace que estemos menos cansados. Y cuarta y última clave, recuperar el tiempo festivo, el tiempo ocioso, recuperar aquella idea aristotélica de la necesidad de una vida contemplativa. Y no, esto no consiste en estar tirado en el sofá sin hacer nada. Es más, el equivalente actual de estar en el sofá sin hacer nada es consumir todo el tiempo el ocio a través del entretenimiento digital. Consiste en una observación activa de aquello que es lo realmente importante de la vida. El abrazo con los afectos, el momento con los amigos, la reflexión personal, la búsqueda de sentido… Eso es la vida contemplativa. A eso nos referimos con recuperar el tiempo de fiesta. Y gracias a estas claves, según Schulham, dejaremos de ser unos fucking pants familiaristas. O al menos seremos más críticos con el mensaje del rendimiento. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has obsesionado con alguno de estos mensajes de rendimiento? ¿También vives la vida cansado? Deja tu opinión en los comentarios. Antes de empezar, miremos este clip. Hay gente que vivió una experiencia, su pareja le dejó, dejó de creer en el amor, 20-30 años cerrada al amor. Por una experiencia, su pareja no, su pareja ante la misma experiencia, decidió rehacer su vida, dos personas, misma situación, y lleva 20 años felizmente enamorado. Joder, ¿cómo una misma experiencia nos puede joder la vida de forma diferente a dos personas? Dejar de creer en el amor porque una relación te salió mal es lo mismo que dejar de creer en la libertad financiera porque un proyecto salió mal. Y esta, amigos, otra forma de reducir el discurso del amor al discurso económico. Han surgido decenas de tertulias y charlas sobre las relaciones entre hombres y mujeres. Y lo curioso es escucharlos hablar y ver que la gran mayoría de sus discursos es prácticamente economía. Se reducen las interacciones sociales a juego de recursos, beneficios y pérdidas. A esto se ha reducido el amor a nuestros tiempos. Algo así como pedir un paquete a Amazon y que éste llegue en perfectas condiciones. Y si el producto tiene algún defecto a nuestra percepción, pues se devuelve y pedimos otro. ¿Cómo hemos reducido el amor a un simple producto? Esta forma de amar es más óptima. Se puede llamar amor a lo que hoy en día llamamos amor. Esta es la última parte a esta trilogía filosófica. Ya dije que iba a hablar de esto, aunque no lo dije directamente, dejé pistas. El vídeo que cierre esta trilogía os lo dedicaré a vosotros con muchísimo amor. Vamos a ver el mundo a través de los ojos de Zygmunt Bauman y cómo nuestras relaciones interpersonales se han simplificado hasta convertirse en amor líquido. Cuando Bauman habla de liquidez se está refiriendo a algo simbólico, una metáfora para hablar de la inconsistencia de los vínculos humanos en el siglo XX y en el siglo XXI, en todos los ámbitos personales. Además, en este tiempo surge una necesidad de ocultar las fragilidades personales en pos de mostrar una imagen de éxito perpetuo, una superficialidad que queda muy bien para mostrar y presumir, pero que la más de las veces esconde frustraciones y vacíos poco atractivos para el gran público. En este contexto el amor se transforma en un amor de bolsillo, un amor de consumo. Nos vinculamos por poco tiempo y sin compromiso. Somos consumidores del otro. De esta forma anulamos una de las principales premisas naturales del amor. El amor es ante todo incertidumbre. Es un terreno difícil de transitar porque implica percibir al otro de una forma distinta a la que normalmente hacemos. Esto supone un choque en nuestro estilo de vida, puesto que la incertidumbre implica un riesgo que puede traducirse en una pérdida y sufrir por ello. Y eso no lo podemos permitir, puesto que la prioridad ante todo y sobre todo somos nosotros mismos. Nadie merece tal inversión, salvo si estuviésemos seguros de que nos reportará un gran beneficio. De ahí que surja este choque entre las exigencias de la liquidez y la propia naturaleza del amor. ¿Qué es entonces el amor para Bauman? Otra característica del amor es que no consiste en la posesión, sino en todo lo contrario. Es abandonar tu poder y abandonarte también al poder del otro. Ojo, no confundamos el abandonarte al poder del otro como sinónimo de someterte a las exigencias del otro. Esto no es un me inclino ante tu voluntad, sino que en presencia del ser amado nos mostramos desnudos, desarmados, vulnerables. En otras palabras, esperamos mostrarnos tal y como somos. Es más, para Bauman, tratar con amor engrandece al propio yo. Es la máxima expresión de nosotros mismos. Pero en esta nueva perspectiva de la liquidez, ni siquiera hay espacio para el propio amor. Todo lo ocupa el yo. El amor pasa a un segundo lugar o se aniquila. El amor líquido es tan solo egoísmo, es puro yo. No hay amor verdadero si no hay deseo de estar mucho tiempo con la otra persona. Y no se puede hablar de vínculo serio si no se tiene una perspectiva de futuro. Pero claro, si nos vinculamos con el otro solo por la satisfacción sexual pero sin compromiso, logramos esquivar el sufrimiento de la incertidumbre. Porque todo se reduce a lo mismo, alcanzar el máximo placer, anulando por completo el dolor. Y quiero aclarar esto también porque seguro que alguien salta y dice, pero ese es el principio del hedonismo, es que eso no tiene nada de malo, porque todos somos hedonistas y bla 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 bla. Sí, sí, tienes toda la razón del mundo, pero es que resulta que en el hedonismo, es decir, el querer acercarte al placer y alejarte el máximo del dolor, se sigue contemplando el dolor. En este hedonismo contemporáneo, el dolor y el sufrimiento se quedan fuera de la ecuación. Ahora el sufrimiento se toma como algo antinatural, cuando ha sido parte de la vida desde siempre. No asumir que existe el dolor o que puedes evitar y pasar por encima del dolor es un error. ¿Cómo diferenciamos el amor verdadero del amor líquido? Para Bauman es sencillo. Cuando sientas que amas a la otra persona, incluso con aquello que te molesta de la otra persona. De manera metafórica, Bauman habla de los desechos. Esas pequeñas cosas molestas que en realidad todo el mundo tenemos. Nuestros defectos, por decirlo de alguna manera. Siempre hay una parte del otro que no nos gusta, pero la incluimos dentro del propio vínculo para no perder a esa persona que amamos. El amor líquido, por el contrario, tiene la necesidad de consumir al otro y a la vez expulsarlo para que el otro no sea una molestia. Aunque una cosa es ese deseo de expulsar lo que no nos gusta y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que nunca nos deshacemos del otro. Aunque solo tengamos relaciones de una noche, siempre hay algo de nosotros que queda en el otro y viceversa. Pensamos que si nos quedamos solamente en la superficie y nos quedamos solamente en lo sexual, sin generar siquiera un erotismo, nos vamos a librar de la influencia del otro, como si ese acto no tuviera consecuencias. Pero en realidad, nadie sale ileso de nadie. Siempre queda algo dentro de nosotros y algo nuestro siempre queda en los otros. Abstenerse de hacer bromitas con fluidos corporales. Por eso, últimamente también se ha puesto tan de moda el concepto de la responsabilidad afectiva, que como ya definimos en otros vídeos, surge para decirnos... A ver, sabemos que solo vais a entregaros al fornicio, pero acordaros de que estáis con otra persona, no con un juguete escala 1.1. Y como pasó con Byung Chulham, ¿qué propone el vuelo de Bauman para sobreponernos a esto? Es fácil, pero también complicado. El impopular amor sólido. Y digo impopular porque hablar en estos días de amor sólido, tenta mucho a pensar en un compromiso lleno de reglas y normas que no estimulan para nada la imaginación. Y eso es cierto, un amor lleno de reglas, donde estas valen más que el propio vínculo, también es una condena de muerte para el amor. Sin embargo, estos casos se dan en relaciones donde no existe ni confianza, ni respeto, ni cariño. Donde las reglas surgen más por controlar las conductas del otro y atarlo a nosotros, o para tapar o contener ciertos complejos. El amor líquido es solo concentrismo que busca satisfacer sus deseos. Pero si el amor es sólido, solo en sus reglas, entonces estamos hablando más bien de un estatuto más que de amor. En realidad, dentro de cualquier relación van a surgir normas, por supuesto que sí. Y estas deben ser consensuadas por ambos participantes. Toda regla que surja en ese vínculo debe estar encaminada a reforzar ese vínculo. Es la esencia del compromiso, siempre implica un sacrificio por ambas partes. La clave para encontrar este punto medio entre ambas cosas, es comprender que el amor verdadero, o sea, el amor sólido, es en primer lugar, no la adquisición del otro, sino su admisión, incluyendo sus defectos. Y en segundo lugar, tenemos que llegar a acuerdos comunes encaminados a potenciar la relación. Nada de reglas para complacer los complejos, las carencias o los deseos de una sola parte. Si es así, se corre el riesgo de matar el amor a base de normativa. El amor verdadero no es hacer que el otro sea como nosotros, sino vernos nosotros en el otro. Como lo definieron los Beatles en su canción BECAUSE. El amor no es todo. El amor eres tú. Y ahora yo pregunto, ¿sientes el amor líquido correr por tus venas? ¿Eres un consumidor de gente? O incluso más interesante, ¿qué diferencia hay entre follar y hacer el amor? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale like, dale a la campanita, porque estas cosas hacen que YouTube se porte bien con este vídeo. Y con este bombazo termina esta trilogía. Si queréis visitar los vídeos anteriores, os lo dejo ahora mismo en las tarjetas. Esta es la era que nos ha tocado vivir. Podemos decir que es el mejor momento de la humanidad, o en realidad todo es una mierda y solo espero que llegue pronto al meteorito. Pero sea lo que sea, no olvidemos que en estos vídeos también estamos incluidos nosotros. Incluidísimo yo también. Nadie se salva de las influencias sociales. Y el objetivo de estos vídeos solamente es invitar a la reflexión y el conocimiento. Porque es algo que vivimos día a día y posiblemente no nos damos cuenta. O si nos damos cuenta, que esto sí lo he percibido bastante por parte de la gente, muchas veces no le hemos puesto un nombre a estas cosas que nos preocupan. Pero bueno, sea como sea, y viváis como viváis estos tiempos, solo os deseo que tengáis una buena vida. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.